Bienvenidos a un nuevo segmento de Entrevistando a DJ Tucumanos y en esta ocasión tenemos a Aiza y básicamente ella es DJ de Electro Super lindo, es increíble como la música electrónica hoy está revolucionando las fiestas de electrónica es como una experiencia sensorial, conectas con la música, con las pantallas, con las luces, con el sonido el DJ de pronto te cuenta una historia en su set, se trata de generar un ambiente libre de tratar de que cada uno esté en la suya con sus amigos, obviamente uno comparte y conoce gente nueva pero por ahí no sentís esa diferencia que quizás en otros géneros sí, por cómo estás vestido, por cómo bailás bastante libre en ese sentido Me encanta, bueno dentro de la electrónica hay varios géneros, vos tocas Progre, Progre House contá un poco de qué se trata esas diferencias que mucha gente dice, che, no entiendo Bueno, yo en realidad en los comienzos de cómo arranqué yo, empecé tocando tecno el tecno es un poco más fuerte, sí, un poco más heavy, en la electrónica es más una cuestión de lo que uno quiere transmitir y viendo eso particularmente en la pandemia fue como descubrirme a mí misma en qué género realmente me sentía cómodo y hoy en día elijo sí, Progre, Progre House Hay mucho protagonismo en base al DJ, ¿no? Sí, uno elige la fiesta quizás por el DJ, a diferencia de otros géneros uno va y el artista principal o quien rompe la noche es él, el DJ tiene el poder de ponerte de pie, o sea levantarte, ponerte a bailar y generarte lo que él quiera Y a vos en tus temas, en tu soundtrack te gusta mucho unir lo que es la electrónica con el rock nacional, ¿no? Claro, lo que pasa es que, como te decía, desde chica, muy fan de la música me crié escuchando discos de rock nacional con mi papá trato como de envolver todo lo que sé, un poquito de cada cosa y me gusta que en mis sets de repente una persona se dé vuelta y sepa, está ahí está tocando porque suena, no sé, Charlie García, Cerati ¿Y qué le podés decir a esa gente que está todavía escéptica con el concepto de electrónica? Que dicen que no, que es una movida medio rara No, yo digo que se animen Si es tu primera vez, yo te diría que vayas con tus amigos con quien sabés que te sentís cómoda No tiene género, no tiene edades, es súper amplio Y para toda esa gente que quiere sumarse al mundo del DJ, ¿no? Que quiere, nada, ser DJ en su futuro ¿Qué le podemos decir? La verdad que yo diría que te animes O sea, si realmente querés meterte en este mundo es muy versátil, uno puede hacer lo que quiera La realidad es que uno sí tiene mucho para transmitir La música es lo ideal, es el canal ideal Es por donde puedes salir, así que sí, lo recomiendo Me encanta, bueno, muchísimas gracias, Isa De nada, un revo ¡Suscríbete al canal!